La vida, la vida es así, la vida, la vida es así, la vida es así, llena de encantos y de emoción. Supón que un río, lluvia, viento y sol, es el vuelo de una paloma, es el canto de un muy señor. Y la flor que se abre, en el centro de tu corazón. La vida es así, la vida, la vida es así, la vida, la vida es así, llena de luz, llena de color. Y es el campo, el pueblo, tu ciudad, tu nación, es el mundo, es el universo, un lugar en tu alma y tu voz. Y la flor que se abre, en el centro de tu corazón. La vida es así, la vida, la vida es así, la vida, la vida es así, la vida, la vida es así, es la alegría y es el dolor. Y una flor que se abre, en el centro de tu corazón. La vida es así, es la alegría y es el dolor. Y una flor que se abre, en el centro de tu corazón. La vida es así, la vida, la vida es así, la vida es así, la vida, la vida es así, la vida es así, la vida es así, la vida es así.